Música Desde hace 17 años hay un programa que se llama Mamis Factura Por Favor, donde funcionan o trabajan tres estamentos, AFIP, ATM Mendoza, por supuesto el Ministerio de Hacienda y la DGE. Se trata de empezar a inculcar esa cultura tributaria que tanto necesitamos para sostener al país. Recién acabo de dar unas palabras y aún me da culpa de los políticos que recaudaron y malgastaron el dinero y de los políticos que recaudamos y devolvemos el dinero a las personas en obras, en mejor educación, en mejores servicios públicos, como hace este gobierno de la provincia de Mendoza. Participan chicos de los últimos años de la secundaria, a través de un aplicativo van obteniendo puntos cada vez que ingresan y validan una factura que piden en un comercio, empiezan haciendo una muy chiquita empresa, un monotributista de clase A, hasta poder llegar a ser una empresa, una sociedad anónima, una SRL. La idea es que vayan aprendiendo cuáles son todos los pasos fundamentales, tanto de la parte contable, administrativa, burocrática, la parte estatal y de la parte de las obligas. Bueno, ¿quiénes participan? ¿Los secundarios participan de mis facturas? Claro, participan secundarios que se presentan y obviamente es voluntario y acá se da, yo lo decía recién adentro, bueno, primero el tema que está tan en boga de la presentación de trabajar en proyectos y trabajar en equipo y trabajar en competencias, porque lo que los chicos sacan de esto es cultura, es una cultura tributaria. Ustedes vieron que más de una vez nos maravillamos cuando un hijo nuestro chico nos dice que nos pongamos el cinturón de seguridad o que tiremos en el basurín los desechos y en este caso es trabajar sobre algo que hace a la cultura ciudadana que es el pagar impuestos. Así que la verdad que está muy bueno. Las devoluciones que tenemos de las escuelas son muy positivas, los profesores dicen que los chicos participan con enorme entusiasmo y como explicó la ministra Racino, esto tiene toda una dinámica con un aplicativo donde los chicos van como creando una empresa y van contestando preguntas, van haciendo como ventas, van obteniendo dinero y con esto van cambiando su situación tributaria, van cambiando dentro del monotributo y el objetivo es llegar a crear una empresa donde sean responsables inscriptos. Es como que van siendo cada vez más complejos en su situación económica y en su situación tributaria. ¡Gracias!